1.2 billones de pesos tienen olvidados los colombianos en los bancos. Proyecto de Senado pretende utilizar este dinero en vías. Se le olvidó esa cuenta, esos recursos pasan a la financiera nacional de desarrollo. Proyecto de consumo de alcohol desde los 21 años sería incluido en el trámite del Código de Policía. El 95% de los universitarios a consumir. La Comisión Quinta reacciona frente a la eliminación de publicaciones con glifosato. Yo lo que quiero con ese tema es que realmente los expertos nos expliquen. El senador García Zucardi se defiende como sea para llegar al Congreso. La medida en que montamos bicicletas son mucho más ágiles. Una Bogotá más segura, con transporte y movilidad, es lo que esperan los capitalinos para los próximos años. Que las obras las terminen porque estamos agotados. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores en la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Esta pareja de esposos regala prótesis a personas de bajos recursos. Espere la historia. Y este es mi sueño, ayudar a la persona y ponerla a caminar. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Los colombianos tienen olvidados en los bancos más de 1,4 billones de pesos en cuentas de ahorro y corrientes. La Comisión Tercera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que tomaría prestado ese dinero y los reinvertiría en obras de infraestructura. A continuación les explicamos. El objetivo de este proyecto es utilizar los saldos de las cuentas abandonadas que se encuentran en establecimientos de crédito para financiar proyectos de cuarta generación. Lo que nosotros estamos buscando es que esos recursos abandonados por los colombianos se utilicen para un propósito más importante y es el de financiar nuestra infraestructura. Actualmente hay 6.7 billones de pesos en cuentas inactivas en el país. El valor de las cuentas abandonadas ascendería a 1.4 billones de pesos. Hoy sencillamente el Congreso le va a decir a estas entidades financieras estos dineros se van a utilizar, van a pasar al Tesoro Nacional, van a pasar al presupuesto. Según el proyecto se consideran cuentas abandonadas aquellas que no registran ningún movimiento bancario durante los últimos cuatro años. Se le olvidó de esa cuenta, esos recursos pasan a la Financiera Nacional de Desarrollo. El proyecto establece que el dueño de la cuenta podrá solicitar el reintegro de sus recursos y que la financiera los devolverá de manera inmediata. Fue erradicado un proyecto de ley que busca que los colombianos destinen sus cesantías para la compra de seguros educativos. Solo se necesita llevar la cotización o la orden de compra del seguro a la empresa administradora de las cesantías y manifestar que sus cesantías se destinarán para la educación superior de sus hijos. Los padres desde la temprana edad pueden retirar esas cesantías y aportar para la educación superior de los jóvenes. De modo que cuando lleguemos a una edad, digo usted, 10, 12, 13 años, ya los niños, los jóvenes tienen garantizada la educación superior. De fallecer el aportante, el monto pagado será evaluado y se devolverá al beneficiario o se aplicará a la universidad y a la carrera que el estudiante decida. En la medida en que usted tenga jóvenes más y mejores educados formados, vamos a tener un más y mejor país en cuanto corresponde a las competencias y habilidades de los jóvenes. El proyecto pasará a debate la próxima semana y de ahí se decidirá si es debatido en la plenaria del Senado. Para proteger el bolsillo de los colombianos, la Comisión Séptima del Senado busca que quienes aportan al sistema de salud no se les cobre intereses por el no pago de la mensualidad. Lo que se busca desde el Senado es que si una persona no recibe atención en salud por no pagar a tiempo la mensualidad, entonces tampoco debería pagar intereses de mora como ocurre en la actualidad. Aquí lo que no se puede generar es ni cobro por el servicio que no se presta ni intereses de igual manera tampoco porque no se está prestando el servicio. Para los senadores esto no es justo con los trabajadores. Usted le suspende la prestación del servicio, pasan tres o cuatro o cinco meses y después para poderse colocar a la orden del día tiene que pagar todo lo que es las deudas de los meses anteriores. Si no está recibiendo el servicio debe cesar también la suma de dinero. Para que los trabajadores no incumplan la norma y dejen de pagar la salud, tendrá que presentar los soportes que certifiquen desde las empresas las fechas de terminación de contratos o de lo contrario, tendrá que pagar la mensualidad correspondiente al mes causado. La edad para consumir licor quedaría a los 18 años. La propuesta de aumentar la 21 no fue avalada por el Ministerio de Salud. Que se mantenga la edad, yo creo que es una propuesta que yo entiendo que es bien intencionada, pero yo creo que podría ser contraproducente. Argumentando que la propuesta de elevar la edad para consumir licor atenta contra las libertades individuales, el gobierno a través del Ministerio de Salud no avaló la iniciativa. De esa manera uno podría estar informalizando el consumo de alcohol, o sea ese muchacho iría a una olla a consumir alcohol. Según el senador Hernán Andrade, Colombia es uno de los países de mayor consumo, pues una persona en tan solo un año puede ingerir 6.3 litros de licor. El colombiano no sabe tomar, se emborracha a todo, el estado al cabalero, la estructura tributaria, todo en Colombia incentiva el consumo. El senador lamentó la falta de apoyo del Ministerio de Salud en ese tema y dijo que insistirá para que su propuesta sea incluida en el nuevo código de policía. El 95% de los universitarios ha consumido. ¿Cómo se imagina su ciudad ideal? Eso se lo preguntamos a los capitalinos. En NS Noticias la gente dice. Obras demoradas o inconclusas, mal estado de las vías, trancones e inseguridad son algunos de los aspectos que tiene a Bogotá hecha un caos. En NS Noticias le consultó a los habitantes cómo desea que sea su ciudad para los próximos cuatro años cuando tome posesión el nuevo alcalde. Menos trancones, que el transporte público tenga un buen servicio y que valga la pena pagar esos 1.800 pesos. No sea tan trágico como el día de un ciudadano acá en Bogotá, porque es terrible vivir acá. Que las obras las terminen porque estamos agotados de que empiece una obra, le digan seis meses y duran dos o tres años. Los servicios públicos bajen. Queremos que dejen integrar mesas en donde la ciudadanía tenga la oportunidad para ayudar a arreglar este desencuadernamiento. Que arreglen las calles, más seguridad, más oportunidades para los desempleados. La movilidad se convirtió en el gran talón de Aquiles de la ciudad, un ejemplo transmilenio. Pasó de movilizar 1,4 a 2,6 millones de bogotanos. NS Noticias también consultó a los habitantes de Cali y Barranquilla. Los habitantes de Cali consideran que es primordial la mejora de la movilidad en su ciudad. Yo quiero ver una ciudad tranquila, quiero ver una ciudad con muy buena movilidad y una ciudad con seguridad. Lo principal es que todos los caleños tengamos una calidad de vida más alta. Eso incluye la seguridad, incluye el transporte público. La ciudad necesita espacios, necesita cultura, es lo más importante. Para los barranquilleros esta sería su ciudad ideal. Me gustaría que estuviera más organizada en cuanto a lo que es el transporte, las vías, que hubiera una mejor cobertura a nivel de salud y a nivel de educación. Que podamos salir tranquilos sin el problema de la delincuencia. Más organizada, porque estaba tan desorganizado el tránsito y insegura. Los colombianos esperan que estas solicitudes lleguen a sus ciudades lo antes posible y su calidad de vida mejore. Nuestra directora Susana Líbano habló con la senadora Vivian Morales sobre la reforma al equilibrio de poderes. Para nadie es un secreto la crisis de la justicia. ¿Usted cree que la reforma al equilibrio de poderes es la salvación a esa crisis? La reforma al equilibrio de poderes no es buenísima, no es excelente, es mediocre. Sin embargo, hay remedios que son necesarios. Por ejemplo, evitar la puerta giratoria en las cortes, quitarle las facultades electorales, digamos, de postular funcionarios a las cortes, establecer mecanismos de responsabilidad de los magistrados y el fiscal, que hoy son funcionarios que no tienen a nadie quien los juzgue. ¿Insiste usted, por ejemplo, en que se haga la Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que vamos a tener que llegar a una asamblea constituyente, tenemos que decirnos la verdad. Porque la reforma al equilibrio de poderes faltan muchas cosas que hay que reglamentar, que hay que regular, que hay que volver a pensar cómo queremos el país. ¿Cómo qué temas específicos podríamos decir que se deberían tocar y analizar o aprobar en esa Asamblea Constituyente? El régimen del Congreso de la República, el régimen de los partidos políticos. Yo pienso que las reformas que se han hecho a los partidos políticos han establecido una disciplina para perros que hacen cada vez más difícil la confrontación de ideas y la confrontación ideológica entre los partidos. ¿Usted que fue fiscal general de la nación, ¿qué cree que está fallando en esa institución? Yo pienso que hay dos cosas. Uno no puede crear instituciones tan poderosas que dependan únicamente de las virtudes y las calidades de la persona. Porque uno tiene que tener un régimen institucional que garantice un cierto control. Cuando las personas no están haciendo lo que les corresponde, sino que hacen otras cosas que no le corresponden, los funcionarios públicos deberían responder. Como eso no existe ni para los magistrados ni para la fiscalía, y casi que no existe para el procurador, hemos visto esos desbordamientos, y eso está muy mal en un Estado de Derecho. Muchas gracias por estar con el Noticiero del Senado. Con mucho gusto, Azucena. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Para 1910, la Ley 80 del 10 de diciembre, sancionada por Carlos R. Estrepo, clasifica a los electores en dos grupos, varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir, con una renta anual de 300 pesos oro. El otro lo conformaban el resto de los ciudadanos y solamente podían votar para consejos municipales y asambleas departamentales. La gestión de la senadora Marixa Martínez en Puerto López permitió que varios trabajadores de la empresa Bioenergy recibieran los dineros que les debía. 47 comerciantes del municipio de Puerto López recibieron el pago de una suma de 1.700 millones de pesos por parte de Bioenergy, gracias a la gestión de la senadora Marixa Martínez. Fueron en total cerca de 50 empresas a las que directamente les pagó Bioenergy, pero estas empresas a su vez debían a otras empresas más pequeñas que les proveyeron a ellos los bienes o servicios y se convirtió como en una cadena de pagos. Deuda que fue causada por los subcontratistas de Isolux, que generó una fuerte crisis social y económica, pero que hoy es cosa del pasado. Vamos a seguir insistiendo para que ahora que les han pagado nuevamente se entusiasmen y vuelvan a abrir al comercio y a ofertar sus servicios. Según los comerciantes, un monto cercano a los 10 mil millones de pesos obedecieron a prestaciones de bienes y servicios que hizo esta firma a los subcontratistas que trabajaron en la construcción de la planta de etanol. Por la preocupante situación de los deportados colombianos desde Venezuela, la Comisión Segunda del Senado convocó a un debate de control político. Estos fueron los resultados. Más de 1.800 colombianos han sido deportados del hermano país de Venezuela en lo que va del 2015, una cifra mayor a la del año anterior. El senador Jimmy Chamorro dice que lo preocupante no es solo las cifras, sino las condiciones. Estamos viendo que este tipo de tensiones están demorándose mucho tiempo en Venezuela mientras se va tramitando y ejecutando la orden de deportación. Y mientras tanto, hay maltrato, no hay alimentación adecuada. La Cancillería respondió que se ha tratado de brindar la mayor asistencia posible, dividiéndose por regiones así. 1.811, el total de deportados, de los cuales 1.211 recibieron asistencia. 140 en Maicao, 729 en Cúcuta y 332 en Arauca. Por su parte, la senadora Paola Holguín asegura que los ciudadanos solo buscan una mejor opción de trabajo. Que es doloroso y vergonzoso. Que el gobierno venezolano no esté respetando sus propias leyes migratorias, los acuerdos internacionales y los derechos humanos de nuestros conciudadanos. Durante el debate, se creó una comisión que hará seguimiento a la situación. Los senadores de la Comisión Quinta reaccionaron sobre el anuncio del gobierno de suspender las fumigaciones con glifosato. Yo lo que quiero con ese tema es que realmente los expertos nos expliquen y realmente si es dañino esta clase de fumigaciones. Siempre y cuando estemos atentos, ya sea erradicando manual los cultivos de coca, poniendo unas sanciones bien drásticas a las personas que siembran, que incentivan estos cultivos, estaría de acuerdo en eliminar la fumigación. La Corte Constitucional de Colombia había establecido mediante sentencia el principio de precaución que manifiesta que cuando hay riesgo para la salud del medio ambiente o haya indicios de afectación a la población, tiene que suspenderse las medidas o las acciones estatales. Uno de los departamentos donde más creció fue el departamento de Antioquia, donde se dice que aumentó en un 95% con énfasis en la zona de parques naturales nacionales. Lo que ocurre es que el gobierno no puede suspender una medida sin tener la alternativa. Yo pienso que los cultivos ilícitos se resuelven con inversión social. A pesar de que sectores de la rama judicial insisten en el hundimiento a la reforma del equilibrio de poderes, desde el Congreso se confirmó que la iniciativa seguirá su trámite en sus dos últimos debates. La soberanía del Congreso debe ser respetada por los otros poderes fue la principal conclusión de los senadores de todos los partidos. Yo creo que se están tomando funciones que no les corresponde. Unos somos legisladores, otros son titulares de la acción penal. En el Congreso es autónomo y tiene independencia y hay que respetarle sus iniciativas. Sectores independientes y de oposición cuestionaron las propuestas del fiscal general y argumentaron que lo que busca es impunidad. Ahora, si lo que quiere es hundir esta reforma, cerrar este Congreso, y sentarse a hacer la reforma a la justicia con las FARC, pues son tres despropósitos en los que no lo acompaña ningún colombiano. Fiscal se ha convertido en una figura amenazante del Congreso y de los partidos políticos. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura dijo que insistirán en el hundimiento de la reforma. A la gente no le importa el periodo de los magistrados, a la gente no le interesa cuánto nos ganamos, a la gente lo que le interesa es una justicia ágil. A la reforma al equilibrio de poderes le restan dos debates. Desde octubre de 2011, los colombianos tienen derecho a conocer, actualizar e incluso rectificar la información que aparece en diferentes bases de datos gracias a la ley AVEAS Data. En el ABC, recordamos, ¿qué otros beneficios tiene esta ley? ¿Qué busca la ley de AVEAS Data? Proteger los datos personales. Si alguna persona natural o jurídica desea utilizar una información que aparece en una base de datos, debe pedir permiso al titular. Si no lo hace, viola la ley y se somete a una sanción. ¿Y cómo funciona la ley para quienes son reportados en una central de riesgo? Hoy, el tiempo máximo de permanencia es el doble del hecho que a uno le haya causado la mora. ¿Y cuántos colombianos se han beneficiado de la ley? Desde que salió la ley, cerca de 6 millones de colombianos que habían sido reportados negativamente en las centrales de riesgo, les fue actualizada la información. También se han recibido más de 14 mil quejas por mal manejo de base de datos. ¿Y ante quién se denuncia si se incumple la norma? Si alguien siente que violaron su intimidad, que usaron sus datos sin autorización alguna, puede acudir a la superintendencia de industria y comercio y denunciar. En Hoy va a Santander, sus habitantes ya tienen el coliseo que tanto querían. En esta noticia se estuvo en esa región con el senador Mauricio Aguilar. Con un desfile desde la plazoneta del pueblito pesebre de Colombia se dio apertura a este coliseo. Un escenario deportivo muy importante para los niños, para la juventud, para el sano esparcimiento, para la práctica del deporte, para todas nuestras actividades culturales que conciernen en todas las etapas de nuestra vida. Los niños quienes celebraron con bailes tradicionales consideran que este espacio es de gran beneficio para ellos. Es un mejor sitio como para entrenar, para ensayar, es un espacio más amplio. Los grupos de danzas, grupos como los partidos, patinajes, nos benefician mucho para poder realizar las diferentes presentaciones. Podemos venir a hacer los arepas, son muchos eventos. Por su parte, el alcalde del municipio destacó la importancia que tiene este coliseo para los oibanos. Es un ícono en la provincia, en el sur del departamento, puesto que escenario de estas calidades y estas magnitudes es muy difícil que lleguen a poblaciones como estas. El coliseo Cacique Poima tiene capacidad para aproximadamente 800 personas y estará abierto de domingo a domingo. El senador Andrés García Zucardi definitivamente le saca gusto a su recorrido diariamente hasta el Congreso. Lo acompañamos desde su casa hasta el Capitolio a punta de pedaleo. La idea del senador es simple, en bicicleta para ir al trabajo es mejor. La medida en que montamos bicicleta somos mucho más ágiles, aprovechamos el tiempo para hacer ejercicio y entonces algo sano. Pedalea por lo menos dos veces a la semana hasta su oficina en el Congreso. Ah, no, yo llevo el trabajo contento, lleno de energía, es algo realmente gratificante. Decidido a usar este medio de transporte ya tiene claro qué es lo mejor para las ciclorrutas. Una llanta más ancha y ahí es donde ganan las todoterrenos y estas son para velocidad, a mí me gusta ir rápido. Aunque resalta el beneficio del uso de la bicicleta, considera también algunos reparos por las vías. En hora pico hay tanta gente que uno no tiene espacio cuando andan en la bicicleta. Esto es un peligro para cualquier ciclista que viene en cualquier dirección. Su ruta es sin duda para él todo un paseo. Otra ventaja es que uno conoce la ciudad. Cuando uno está por el carro jamás alcanza a ver la iglesia. Pero en ese recorrido debe enfrentar otros problemitas. Cuando va a llover o algo así me meten en el primer almacén que vea y espero a que pase la lluvia. En el Senado me molesta mucho que qué hago montando bicicleta, que me hacen bullying en el Senado. Pero igual yo contento, yo estoy convencido y creo mucho, mucho, mucho en esta causa. Su propósito es que cada día más y más personas se sumen a este transporte. Mi recomendación es que los empleadores sean más flexibles con los ciclistas, promuevan más el uso de la bicicleta porque finalmente es algo saludable, les ayuda absolutamente a todos con el ambiente. Esta es una de esas partes emocionantes donde estamos con los carros y si no vamos suficientemente rápido nos podemos meter en problemas. ¿Cómo es la logística luego ahora para entrar a las comisiones? Corbata, saco y corbata. Después de 30 minutos de recorrido llega a su oficina donde como si nada se prepara para asistir a sus sesiones legislativas. En 1959 con el acto legislativo número 4 se decreta la elección de un senador por cada 195 mil habitantes y un representante a la Cámara por cada 90 mil. En la reforma de 1968 se unifica el periodo de senadores y representantes de manera definitiva para cuatro años determinando dos senadores para cada departamento y uno más por cada 200 mil habitantes o fracción mayor de 100 mil. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. con el propósito de hablar sobre la defensa de los derechos de las mujeres y su empoderamiento en la política del país la directora mundial de la ONU mujeres visitó la segunda vicepresidencia del Senado y les alienta a ir más lejos a conquistar cada vez nuevos espacios y a seguir avanzando en la promoción de la igualdad de género. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos Amil Caracosta se refirió a la afectación que tendrán los entes territoriales por cuenta del recorte presupuestal al sistema de regalías. Muchos de los proyectos que incluso algunos de ellos ya viabilizados quedarían sin financiación. En compañía del ex senador Jorge Lízer Guevara estudiantes de la Universidad de la Amazonía presentaron ante la Secretaría General del Senado una propuesta para trabajar en la sostenibilidad de los recursos hídricos de su región. Van a trabajar una iniciativa popular legislativa en su momento daremos cuenta de ello. Ahora vamos a los trinos en NS Noticias. A la pregunta diga tres aportes que mejorarían la educación en Colombia. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba de 20 alumnos. Arroba Carlos Lignan Docentes actualizados Mejor Infraestructura Física Programas Académicos Actualizados y Vanguardistas Participe en el sondeo semanal Como quisiera ver su ciudad en los próximos cuatro años. Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias y ahora vamos con lo que trena los senadores en la red. Arroba Doris Vega La senadora Doris Vega y el diputado Mateo en Jacobi Cundinamarca en la inauguración de Placa Huellas. Arroba Marco Avirama Senadora Avirama Integra el grupo de amistad e integración entre Colombia y el Parlamento Indígena de América. Arroba Tania Vega Son muchos los héroes afectados por el terrorismo cruel y perverso. Cabo Ávila un símbolo justicia. Arroba Marixa Senado Conciliadores no acogieron nuestra proposición aprobada en Senado que impedía actividades mineras en páramos grave. Juan Salcedo hace prótesis de bajo costo y las regala a personas de situación de discapacidad que no tienen recursos para adquirirlas. Esta es la gente que construye país. Un corazón generoso que cambia vidas. Así es el corazón de Juan y su esposa Ana quienes se han convertido en el bastón de muchas personas con discapacidad. Es los valores que te enseñan en la casa en la casa te enseñan al servicio de la comunidad y esto es un servicio a la comunidad donde lo que hacemos es lo que nos llena. Juan Salcedo es un mecánico industrial hace prótesis a bajo costo. Y este es mi sueño ayudar a personas y ponerlas a caminar. Son 142 adoptados y que lo queremos como nuestros hijos cada vez que ellos llegan es un hijo más para nosotros. A punta de chatarra ha ayudado a más de 130 personas como Osmar quien perdió su pie izquierdo en un accidente en moto. Cuando a mí me pasó eso yo sentí que la vida se había acabado que ya no servía para nada ¿sí me entiendes? Pero siempre estuvo conmigo mi familia ¿sí me entiendes? Que me dio una mano que me decía que sí podía que la vida seguía. Para este joven de 21 años la vida le vuelve a sonreír. La incapacidad va desde la cabeza ¿sí me entiendes? Y gracias a Dios pues ya ahorita con esta oportunidad que se me dio la vida gracias a mi Dios ya volví a caminar. En Fundafé la chatarra la ponemos a caminar la reciclamos la traemos a Fundafé para transformarla aquí transformamos la chatarra en prótesis este es un proceso tan sencillo como este es lo que hace Fundafé sacamos prótesis para personas amputadas y la ponemos a caminar. Definitivamente estas son las noticias que construyen país y ustedes nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado en Twitter arroba Noticiero Senado también estamos en la página web www.senado.gov.co y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Senado lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter arroba José David Nami y con esta información y todos los datos de contacto llegamos al final pero solo de esta emisión somos NS Noticias el noticiero de los colombianos hasta pronto